Hola, bienvenidos y bienvenidas a un trabajo especial del canal 15 Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido y casualmente hoy en 360 queremos ofrecerles a ustedes una fotografía del expresidente del reformador social Rafael Ángel Calderón Guardia y para eso tengo tal vez a una mesa connotada de políticos, todos abogados y todos con una experiencia haciendo patria, para eso quiero presentarles primero a don Rolando Laclé, muchas gracias don Rolando por estar con nosotros, ¿qué tal? Con mucho gusto, a la orden, muy honrado de estar aquí Encantado, encantado, don Rogelio Ramos también nos acompaña el día de hoy, ¿cómo está don Rogelio? Muy bien, agradecido de haberme invitado Es un placer don Rogelio estar con usted, y bueno estamos acá también con don Rafael Ángel Calderón, ¿qué tal? Un gusto tenerlos aquí, es un gran placer que podamos hacer este programa Muchas gracias don Rafael, y a don José Francisco Aguilar, ¿qué tal don José Francisco? Muy bien, muchas gracias y mucho gusto estar con tan buena compañía Muchas gracias Vamos a iniciar con algo que tal vez lo retrataría muy bien ¿Usted me podría ofrecer una imagen de su padre y una descripción para la audiencia de quién era casualmente el doctor? Mire, bueno, para mí no solamente una persona que quise entrañablemente con ese amor de hijo hacia padre Sino una persona a la que he admirado profundamente Como ser humano, como persona y por la gran obra que realizó para este país Que hoy en día, casi 80 años después, nos tiene viviendo en paz social Así es Es decir, una obra grandiosa Un hombre que nació hace casi 120 años Que gobernó hace casi 80 Que murió hace casi 50 años Y que seguimos hablando de él La grandeza de esta persona Un hombre que en lo personal Tenía un carisma Extraordinario Donde él entraba Se sentía que entraba alguien Eso me dijo José Francisco alguna vez Sí Era un carisma Como muy pocos he podido ver A través de toda mi vida De las oportunidades que he tenido De conocer a tantos líderes del mundo Es decir, pocos realmente Podría decir que tienen un carisma similar a él Un hombre sumamente bondadoso Con un espíritu de servicio extraordinario Un hombre que Si tenía que quitarse el pan de la boca Para dárselo al quien lo necesitaba Lo hacía Siempre dispuesto a servir a los demás Especialmente a los que más necesitan Un hombre que en lo personal Era con su familia Sumamente cariñoso Pero a la vez Conmigo Sumamente estricto Tenía yo que ser Muy disciplinado Me contaba doña Gloria Que era muy caballeroso Ah no Un gentleman completo Un caballero Un auténtico caballero Es decir Todavía hay una historia de él Que la contaba Don Fernando Guardia Un primo hermano de él Que en el exilio Cuando estábamos en México Además en una situación muy difícil Cosa que La gente Mucha gente no conoce Papá viajaba en bus Y entonces Se quitaba el sombrero No, no No solo se quitaba el sombrero En el bus Sino que Pase usted En México Exactamente Le decía a la señora Pase usted Pase usted Y se vuelve El primo Y le dice Mira aquí no se puede hacer eso Porque no nos vamos a votar nunca En el bus Esto es subjetivo Así es que Métete de una vez Y vamos Para el Para el autobús Sumamente caballero Sumamente educado Es decir Un hombre Progresista En cuanto a su gran obra Y a su pensamiento político Conservador En cuanto a sus principios Es decir Bueno Hay un hombre extraordinario Quiero aprovechar muchísimo También en esa experiencia Que se vivió en México Porque su papá Don Rogelio Tuvo un contacto muy estrecho Con el doctor Lógicamente Y hay una gran cantidad De anécdotas Tenemos Una cosa Que es interesante Yo era el corresponsal Del doctor Calderón En Costa Rica En mi casa Se recibían Todas las Peticiones O las Cartas Que se le mandaban Al doctor Calderón Yo me encargaba De llevarlas Al aeropuerto Y por la AXA Papá Los recibía En México Y se las entregaba Al doctor Venían las respuestas Que cada 15 días Se recibían Las respuestas Que eran Del doctor Calderón Asesorado Por don Por el Señor Argueas Cachenguis Y Eso significaba Para mí Un desplazamiento Todo el tiempo Hacia el aeropuerto Con Santa María Para llevar Y traer Porque su papá Era gerente De una línea De la AXA De la AXA De México Entonces Ese Nos permitía Tener una relación Con el doctor Y una vez Una señora Me llevó Una Botella De leche Para que Se la lleváramos Al doctor Calderón Y entonces Se la mandé Eso retrata Muy bien Algo Que hay una imagen Que decía Que el doctor En el exilio Vivía en riqueza Y total opulencia Y eso no es cierto Yo conocí Yo conocí al doctor Calderón Guardia En México Cuando Cuando estaba Allá Yo Yo Bueno En mi casa El doctor Calderón Era una persona Que convivía Con nosotros Todos los días Yo pertenezco A una familia Calderonista Muy calderonista Cuando vino Toda La tragedia Del 48 Nosotros Permanecimos Aquí en Costa Rica Y en mi casa Llegaba mucha De la gente Calderonista De esa época Verdad Que estaba Perseguida Y entonces El doctor Calderón Era una persona Que estaba ahí Permanentemente Con nosotros En el desayuno En el almuerzo En la comida Se hablaba Del doctor Calderón Y yo me crié así Verdad Oyendo hablar Del doctor Calderón Era el personaje Inolvidable De mi novela Verdad Porque yo decía Bueno Este señor Que aquí Todo el día Hablan de él Yo quiero conocer Y cuando Estaba muy joven Cumplí 13 años Viajé a México Y la vida Le llevó a destino De ser compadre Inclusive A conocer A conocer al doctor Porque la verdad Es que ese viaje Lo hicimos Mi familia Para que yo Conociera al doctor Calderón Yo iba de aquí Un poco influido Por la historia De algunos de mis amigos Que pertenecían A sectores muy oligárquicos Del país Mulatistas Enemigos del doctor Que de alguna manera Me habían dicho Que el doctor Vivía en México Lleno de plata Que era el dueño Del Palacio de Hierro Una de las tiendas Más grandes Que había en México Y que vivía millonario Y llegué A donde vivía el doctor Y el Rafael Ángel Y su familia Y era un apartamento Bien modesto En la avenida Chapultepec Lo único bueno Que tenía Era que como a las 50 Varas Vivía Gloria Y entonces Que la llegó A conocer Todos los Volvoreados Y la verdad Es que a mí Me impresionó El doctor Calderón Porque en medio De aquella modestia Con que vivía En ese apartamento De un edificio viejo Ahí en la avenida El doctor Era una persona superior Eso que dice Rafael Ángel Es absolutamente cierto El doctor Entraba a cualquier lugar Y la gente Tenía que volverlo a ver Era un hombre Con una personalidad Una figura Una imagen Y además Un señorío Mamá siempre me contaba Que pocas horas Antes de venirse El doctor Para Costa Rica Cuando la revolución Del 55 Que la verdad Que fue un hecho Muy significativo Que mucha gente No conoce El doctor Al doctor Lo tomó La entrada De la revolución Del 55 En México Estaba con nosotros Con mi familia Conversando Y el general Somoza No quería Que el doctor Calderón Llegara A Nicaragua Porque habían inventado Que la revolución Iba a ser para Que Teodorito Fuera presidente Y entonces El coronel Castillo Le mandó Una avioneta Y nosotros fuimos Yo fui a dejarlo Con Samuel Pisa Su cuñado Al aeropuerto Y en aquel El corre Corre Que el doctor Tenía que venir pronto Porque ya la revolución Había entrado A Costa Rica Este Mamá se atravesó Así Y el doctor Se frenó En la puerta Y eso que acabó De decir Rafael Ángel Dijo Flor Pase usted Primero Es decir Hasta en esos momentos De esa tensión Tan enorme Que se vivía En esas horas Ahí Impresionante Este El doctor Conservaba Ese señorío Que tenía Y ahí tuve yo La suerte De conocerlo Y como se llama Y yo puedo Aquilatar Que era Era una persona Superior Voy a dar un salto Sobre ese garbo Que tenía el doctor Y que en su casa Sucedía algo Que a mí siempre Me llamó la atención Y es que José Francisco Me cuenta Que en su casa Había un momento Para la manzana Y había un momento Para el queque seco Cuénteme Bueno A propósito De todo lo que están diciendo Yo quisiera agregar Que la imagen Y el concepto Que tengo yo Del doctor Pues Es que tenía Un gran don De gente Era una persona Afable Hermosa Era una persona Siempre Sonriente Que atendía A la gente Era Bueno Un don de gente Increíble Que por cierto Yo creo que Los calderones Lo han tenido siempre Porque yo Conocí también A un Paco En esas condiciones Y a Rafael Ángel Por supuesto Que mantiene ¿A abuelo? No A su abuelo No lo conocí Y la otra característica Del doctor Que aquí ya le han dicho Y yo la quiero Repetir Es que era generoso Él era desprendido Él Por servir Hacía cualquier cosa Y les puedo poner Un pequeño ejemplo También Cuando yo estaba Me gradué de abogado Me regalé Un viaje en carro A México Una Que no había En carretera Ni nada Y era para conocer Al doctor Yo fui Con Dos hijas Pequeñitas Una tenía Cinco años Y otra Dos años Y medio Estuvimos ahí En la casa Del doctor Y mi hija Orieta Que en ese Momento Tenía Dos años Y medio Le gustó Una sillita Que posiblemente Era de la feina Y se sentó En la sillita Y no había Manera De parar La de la sillita Y por supuesto Que cuando Nos despedimos Del doctor El doctor Nos dijo Llévense La sillita Así es que Te debemos La sillita Recuerda La lluvia Eso Fue En el 1954 Ahí entra Venía Chapultepec En Chapultepec Ahí estaban Sí Ese fue La vez Que yo conocí Te tienen Guardada Hasta el El rato La van Tienen ahí La sillita Sí Pero entonces Esa imagen Del doctor Pues refleja Cómo era Él Yo tuve Muchos Ejemplos También En la campaña Del 62 Que fue la que yo Estuve más cerca De él Porque fui Secretario De organización Del partido Y entonces Pude ver Cuáles eran Sus actitudes Es algo que decía Marlon Pues en las noches Siempre se hacía Una tertulia En la casa del doctor Llegaban amigos Conocidos A veces Habían unos Que repetían Bastante ¿Verdad? Pero el doctor Siempre Siempre amable Siempre cariñoso Tenía esos Dos Momentos Que eran muy Significativos Y ya se hicieron Como muy Conocidos Muy ritual Casi Había una hora Para la manzana Y una hora Para el queque seco Yo casualmente Les tengo un queque seco Ahora Para terminar Con esta parte De cómo era el doctor Como ser humano Yo iba muy Frecuentemente A esas Tomadas de café ¿Ah sí? Se hacía en la casa del doctor Durante muchos años Fui muchas veces Y a mí me tocó Varias veces No una Varios veces Llegar a la casa del doctor A las cinco y media A las seis de la tarde Tenía un carrillo Chiquitillo Y el doctor me decía Mijo mire Lléveme Recuerdo un día Que me quedó Muy grabado Que me dice Mijo Lléveme al barrio Carita Y le dije Ay doctor Que vamos a ir a hacer Estas horas Al barrio Carita Serán como a las siete Y media de la noche Y me dice Es que don Emilio Braña Está enfermo Me dice Y me mandaron a llamar Quieren que yo vaya Y yo quiero que me lleve Para ir a verlos Y entonces Nos fuimos en el carrillo Que yo tenía Al barrio Carita Por cierto que recuerdo Que cuando llegamos Y el doctor se bajó Del carro Aquello fue como Una manifestación política De todas las casas Ahí del barrio Salían a saludarlos No sé qué Y ya el doctor llegó Y examinó Al señor Al enfermo Y toda la cosa Y después regresó Al carro Sacó un paquete Así grande Que tenía Medicinas Y entonces Le regaló En medicinas Ahí que necesitaba El enfermo Y de paso Son más Para otra gente Porque empezaron Ahí a acercarse Todos Y el doctor Empezó ahí A examinar A la gente Y a recetarlos Y me acuerdo Nunca se me ha podido Olvidar Que en un momento Llegó un muchachito Delgadito Flaco Que sabía que estaba En muy mala situación Y le pidió Al doctor Que si le podía Regalar algo Y el doctor Se metió la mano Aquí Una bolsilla Que tenía aquí Como una secreta Que le llamaban Y sacó un billete De cinco colones Nunca se me podía olvidar Y se lo regaló Al muchacho Así que yo veo El billete Y casi se desmaya Porque cinco colones En esta época Era mucha plata Pero eso era El doctor Calderón El doctor Calderón Si algo lo caracterizó En su vida Fue El amor Por la gente El cariño Por la gente Tanto es así Que cuando el doctor Murió Tal vez su mayor Enemigo político O su mayor adversario Político Vamos así Que fue Don Otirulate Escribió un artículo Muy bonito Y dijo Si algo caracterizó Al doctor Calderón Guardia Desde su nacimiento Hasta su muerte Fue su amor Al prójimo Que hermoso Hay un aspecto Tal vez que Que no se menciona Mucho Papá fue muy Calderonista Siempre Y fue muy amigo Personal Del doctor No políticamente Porque Papá nunca Se metió mucho En política Y no le gustaba Mucho la política Pero si le gustaba El deporte Y era representante Del herediano En la federación De fútbol Y en esos Ángeles deportivos Conoció al doctor Que era muy Aficionado Al deporte También Fue presidente De la federación Exactamente Y me contó Papá Alguna vez Que estando En el estadio Un partido De heredia A la liga Y el doctor Estaba Ya presidente Viendo el partido Una jugada Muy dura Y a un Jugador De la liga Le hicieron Una lesión Gravísima ¿Verdad? Y el doctor Bajó De donde estaba Siendo presidente Para ir A atender A ese jugador Papá Siempre Me lo contaba Con gran cariño Y admiración Por el doctor Qué lindo Bueno Creo que Verdaderamente Esa imagen Y esos recuerdos Que nos plantea José Francisco Nos hacen Un recuerdo Potente Del gran Reformador Social Costarricense Que fue Rafael Ángel Calderón Guardia Estamos en 360 Desde la casa De Rafael Ángel Calderón Funier Tratando de recordar Esa memoria Y vamos a regresar Casualmente Con un apunte Que nos tiene Don Rogelio Ramos Sobre la vida Del doctor Ya casi regresamos Quédese con nosotros Por favor Regresamos a 360 Acá de Canal 15 Universidad de Costa Rica Donde estamos Conversando Con cuatro políticos Cuatro abogados Que inclusive Don Rogelio Me ha sido una broma Decía que él No es abogado Sino es un profesional En leyes Porque ya no aboga Por nadie Abogan por mí Ahora Don Rogelio En el 62 Usted Jugó un rol Muy importante Desde Lo que ahora Se llamaría Un departamento Casi de comunicación En aquel entonces Propaganda Si pero antes Quiero hacer Una referencia Es que Rolando Tocó Un tema Interesante Como conoció Al doctor Calderón Yo voy a explicar Cómo lo conocí yo Adelante Tendría yo Ocho o nueve años Ese caso Papá era muy amigo Del doctor Calderón Y me enfermé Como esa Sembrera Y de repente Tocan la puerta Y Entra el doctor Calderón Guardia Más o menos 1938 Y me encuentra A un niño Enferno Me ausculta Me ve por Todo lado Me revisa Y después Y después En ese tiempo La medicina Lo hacían Los médicos En el sentido De que Ellas Provocaban La receta Y la receta Era Ya Responsabilidad Del farmacéutico Bueno En ciertos casos Que Me da la receta Y Se va el doctor Que iba A un Movimiento Político Me puse yo Pensar Que iba a pensar Este señor Que algún día Yo Iba a ser jefe De la propaganda Él En 1962 Es Es una Anécdota Importante Sobre ese tema Que usted Me menciona Nosotros Hicimos una campaña Exaltando La obra Social Del doctor Calderón Su obra No solo Social Sino Ecopolítica Su obra Más Allá De lo Que se puede Hacer En cuatro años Porque es La orquesta Sifónica Nacional La Universidad De Costa Rica Las garantías Sociales El código De trabajo Y una obra Inmensa De trabajo De obra Pública Que es Incomeable Y hay un detalle Que es interesante Que nadie Conoce O por lo menos Nunca se ha dicho La importancia Que tuvo El doctor Calderón Guardia Con el Asunto Del sistema Eléctrico Se va El doctor Calderón Guardia A Estados Unidos Cuando es presidente Cuando es presidente Electo Las compañías Eléctricas En Costa Rica Habían Se habían Convertido En un problema Muy serio Porque habían Negociado Todas las compañías Pequeñas Y se convirtieron Sin una Legislación Adecuada Para resolver El problema Absolutamente Y entonces Le pidió Al presidente Rubén Que le mandara Un ingeniero Que estuviera Estudiera Presente En el problema Costa Rica Y mandó Al ingeniero Cruz Eso Ocasionó Un convenio Que se hizo Entre el gobierno De Costa Rica Y las compañías Eléctricas Y fue El sustento Fundamental Del Del De la nación Es un banco De la nación De la electricidad De la electricidad Se juntaron Esas compañías Con La compañía De electricidad Aquí de Costa Rica Y además Otro detalle Importante La La ley De aguas De Costa Rica Que Verás Desde el doctor Calderón Guardia Reforma De la De la De 1910 Es El Bastión Sobre el cual Se basa El ICE Y se basa El Instituto De Desacuerdos Y el Catarillado Nadie toca Ese tema Pero La ley De aguas Que ahora Querían Reformarla Inadecuadamente Para convertirla En una mercancía Si En realidad Fue una persona Que Tuvo una visión Lo suficiente Para crear Amplitud Y hacer Más proyectos Después de sus Cuatro años Inclusive Don Rafael Ángel ¿Cuáles fueron Las ideas Más complejas Que el presidente Quiso desarrollar Y que En familia En algún momento Conversó Con ustedes Y que dijo En este momento Siento Gran incertidumbre Porque ahora Decía Don Rolando De la clave Algo muy importante Que él era tan capaz De no llevar Nunca los problemas O sacarse Los problemas De encima Y poner La cortesía De la mano Poner el cariño De la mano ¿Cómo hacían Ustedes Para vivir Como familia En momentos Tan complejos Como era la política? Bueno Ya esto es otra época Es decir Realmente Si Si hablamos De la De la obra De él Que ese es el tema Creo que quería usted Tratar en esta parte Es 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 un tema Me parece Muy distinto Al que Podríamos hablar De De su vida En familia Porque A mí me tocó Dos etapas De vida en familia Una vida En México Como bien señalaban Los tres Vivimos Muy humildemente Pero con Con mucho cariño Con mucho amor Con mucha Unidad familiar Y donde yo veía Llegar A mucha gente De Costa Rica A verlo A él A llevarle Por ejemplo Ahora hablaba Don Rogelio De que una señora Quería mandarle Una botella De leche Bueno A él lo que Le llegaba Mucho Y lo que Le llevaban Y le encantaba Eran Los frijoles De Costa Rica Porque el frijol Nuestro Que el que Estamos acostumbrados A comer los ticos Es el frijol Negro Mientras que en México Mientras que en México Se comía el frijol rojo Y papá Añoraba Los frijoles negros De Costa Rica El café De Costa Rica Le llevaban Mucho café Lo cual Para él Era maravilloso Y luego Y luego ya Venir aquí A partir del año 64 En otro momento Ya papá Más Involucrado En la vida Política Nacional Y por lo tanto Una casa Llena de gente Permanentemente Y nunca tuvimos Dijéramos Privacidad Siempre Era una casa Llena de gente Y él Atendiendo Ahí a todo el mundo Con un cariño Inmenso Pero para efectos De la familia No 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 teníamos Esa vida Que si tuvimos Dijéramos En México Desde el punto de vista De mucho mayor privacidad ¿Sabe por qué me lo pregunto? Porque yo digo Que siempre Un gran político Debe tener momentos De incertidumbre Y pudo haberse quebrado En algún momento ¿Él nunca manifestó Esas capacidades En algún momento Como ustedes? No Él Él era un hombre Muy fuerte Muy fuerte Tal vez El único golpe Que 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 se Que tuvo Políticamente Ya estando Nosotros Con él Digo con él Dándonos un poco Más de cuenta Porque obviamente El exilio Fue algo terrible Él siempre Añoraba Su patria Pero bueno Yo era un niño Que tenía un año Dos años Tres años Cuatro años Obviamente No tenía La capacidad Para entender Lo que esto Significaba Ya en La elección Del 62 Que se pierde Cuando no esperábamos Perder Cuando esperábamos Ganar Esas elecciones Eso fue un duro golpe Sin duda Para él Ahí nos escribió Una carta Muy interesante A mi madre Y a mis hermanas Y a mí Por cierto En ella En ese momento Me decía Que no me metiera En política Pero que nunca Dejara De tener La preocupación Por mi país Y el contribuir Con mi país Sin embargo Años después Cuando yo empecé Ya como Dirigente De la juventud Del partido Me parece Que él se sentía Contento y feliz De que yo estaba Empezando La carrera política Pero bueno Son momentos duros Sin embargo Siempre los vivimos Como le digo Muy Sí Un hombre muy fuerte Muy fuerte Y además Nosotros muy unidos ¿Sabe qué me llama Mucho la atención? Que Tenemos a una persona Que ha sido cuatro veces Diputado Que fue ministro De la presidencia Y de los últimos Que se le recuerde Que además tiene Esa capacidad Para poder dialogar Hasta con la prensa Que es don Rolando Y que es una capacidad Que también me contaba Don José Francisco Que tenía Paco Calderón Don Francisco Calderón Que era El hermano Del doctor ¿Cuáles eran Esas capacidades Políticas Que el doctor Tenía Que en la capacidad De negociación Hoy hacen tanta falta? Don Rolando Bueno Es que El doctor Era una persona Que conocía muy bien El sentimiento Del costarricense Además de que Él Tenía esa relación Digamos Afectiva Con la gente Y todo El doctor Conocía profundamente El alma De los costarricenses Entonces Él rápidamente Determinaba Qué era Lo que había que hacer Ante determinada situación Y él compaginaba Con don Paco Su hermano Un equipo de trabajo Extraordinario Porque El doctor Era el que llenaba De afecto A la gente Y de cariño Y don Paco Era digamos El estratega De la política Del partido Bueno Eso lo recuerda Muy bien José Francisco Y Rogelio Que también Estuvieron muy cerca Como estuve yo En los últimos años De la vida Don Paco Con don Paco Y el doctor Y don Paco Siempre Después del 48 Tuvieron muy claro En su mente Porque con los dos Lo conversó Muy ampliamente Que no había Que provocar Nada En este país Que pudiera Revivir Un hecho Tan terrible Como fue Lo que pasó En 1948 Cuando Cuando El presidente Figueres Don Pepe Inventó irse Para Estados Unidos A Disney World Yo era Diputado de oposición Y Nosotros tomamos La decisión De que íbamos a hablar Todo lo que fuera necesario Hasta llegar A las 12 de la noche Para que no se fuera Del país Don Pepe Con permiso Para que no se votara Del permiso Y que si fuera Sin permiso O no se fuera Y bueno La verdad es que A mí fue lo último Que me tocó hablar Recuerdo que faltaban Como 10 para las 12 Y el presidente Que era el presidente De la asamblea Me llamó Y me dijo Mira vos vas a hablar Todavía hasta las 12 Y me dice Don Pepe Se va a ir sin permiso Y me dice Bueno El problema es el Que se vaya sin permiso Pero lo que quiero contarle Es que al día siguiente Me llamó Paco Calderón Y me dijo El día de mi Digo Que fue eso Que hizo usted Ayer noche Dice Estuvo A las 12 de la noche Y Pepe Se fue sin permiso Dice Y usted no sabe Que eso puede conducir No son problemas Seriosísimos En el país Dice Que cierre la asamblea Ya bájale a eso Dice No es que yo no quiero Que aquí volvamos a tener Una cosa parecida A lo del 48 Y esa es una conversión Reiterada Que yo tenía Con el doctor También Y con los Paco Y siempre me decían Que había que negociar Que había que buscar Acuerdos Que el país Tenía que salir adelante Y que no había Que volver a dividir A la familia costarricense Que por cierto Costó mucho Volver a unir Y que tal vez Todavía no se ha unido tanto Y que tal vez Yo los oigo ahí Celebrando No sé cuántos años Del pacto de Chomogo El pacto de Chomogo Es una vergüenza El pacto de Chomogo No cumplieron nada De lo que se comprometieron Porque en el pacto No se comprometieron Que no iban a perseguir A la gente A que iban a respetar Los bienes De las familias De los que habían perdido La guerra civil Es decir Los calderonistas Y los comunistas Y tienen todo lo contrario Entonces Ellos que vivieron Eso en carne propia A los hermanos Les quitaron Sus bienes Los bienes Que habían adquirido Mucho antes De estar en política Y se los quitaron En el 48 Después del pacto De la embaja de México Y todo eso Usted quería sumarlo ¿Verdad? Sí Bueno Ratificar todo Todo lo que han dicho Aquí los compañeros Pero retomar un poquito Lo que Lo de Rogelio Es decir Que la obra del doctor Fue tan grande Tan extraordinaria Que generalmente Se citan Cuatro cosas La caja La universidad Que son tan grandes Tan importantes Pero además En cuatro años Que cambiaron Tanto el país Pero es que Por ejemplo Creó La Secretaría De Agricultura Industrias Hizo una ley De la pesca Hizo una ley La Secretaría De Trabajo La Secretaría De Trabajo Una Instituto El cáncer Que él también Había sido Antes Miembro De la liga Del cáncer Y sería una larga No nos alcanzaría La hora Para decir Todo lo que hizo El doctor En esos cuatro años Con recursos Insuficientes Porque era El presupuesto Más alto Fue 62 millones Anuales Y en una época Muy difícil En que estaba La guerra En que estaba Toda una serie De dificultades Y también No sé Por lo menos En la época Que yo estuve Más cerca Y todo A pesar de que Se le reconoce Y todavía Se le reconoce Por sus enemigos De la gran obra Que transformó A Costa Rica Porque hizo otra Costa Rica Definitivamente No existía clase media Y la universidad Fue la que logró Hacer la clase media El valor Del código Del trabajo Que reguló Las relaciones Sobreros patronales A un nivel De detalle Y que Es lo que ha tenido Como decía Rolando El país en paz Durante tantos años Y tantas cosas Maravillosas Yo no recuerdo Haber oído Al doctor Hacer alarde De eso En la campaña Si se usó Todo eso La obra social Del doctor Pero que él Personalmente Alardeara De que él era eso O que había hecho eso No Él Siempre vio Yo creo Que hasta Un poco De Sentía como Su obligación Que había hecho eso Exactamente Y esa relación Con las clases humildes Con las clases pobres Ese compromiso Con los sectores Pobres y humildes De Costa Rica Fue permanente Siempre lo tuvo ¿Verdad? Siempre Una cosa Que es importante Para mí Concretamente Cuando vino La reivindicación Del doctor Calderón Y se le iban A devolver Sus bienes Yo fui El abogado De él Consta En el Cuando él Se presenta A la Secretaría De la Corte Suprema De Justicia Y me da el poder Y don Paco Calderón Me dio el poder Para que le devolvieran Sus bienes Entonces Para mí Eso es un motivo De gran satisfacción Y enorme compromiso De ser siempre Una persona Que está En favor De los Desposeídos Y en favor De la justicia Social Como verán Ustedes Estoy casualmente Con personas Que le acompañaron En la vida Al doctor Que hicieron De su obra También un acompañamiento Sistemático Y hoy En el canal 15 Universidad de Costa Rica Recordamos Al doctor Casualmente El gran reformador Social Quédese con nosotros No se vaya Nos queda un bloque Más todavía Regresamos Yo quisiera Que este bloque No se me acabe Estamos hablando De un retrato Del doctor Calderón Guardia ¿Cuál fue el origen Casualmente? Que propició Al gran reformador Estaba en casa Bueno Eso es lo que yo Tenía Grandes deseos De comentar Hoy acá Y para conocimiento De la audiencia Mire Para mí Arranca Con mi abuelo El doctor Calderón Muñoz Parte A finales Del siglo XIX Y es el primero De la familia Que llega A la universidad Católica De Lovaina Y ahí Se forma Como médico Pero también Se forma De todas Las corrientes Que había En la Europa De finales Del siglo XIX Cuando llega A Costa Rica Años después Se casa Con una sobrina Del general Tomás Guardia Y bueno Funda Con el general Bolio Un periódico A principios Del siglo XX Que se llama Justicia Social Eso es muy importante Porque ahí le está A usted señalando Cuál era El pensamiento Del padre Del doctor Calderón Guardia La lucha Por la justicia social Y él Se forma En su hogar En la lucha Por la justicia social Se va En 1920 Más o menos A Europa También Inicia sus estudios En la Universidad Católica De Lovaina Posteriormente Se traslada A la Universidad Libre De Bruselas Que es donde Se gradúa Pero ahí También se empapa De las corrientes Que en los años Veinte Del siglo XX Ya casi Cien años O mejor dicho Cien años Se estaban llevando A cabo en Europa Ahí por ejemplo Un famosísimo Arzobispo Belga El cardenal También El cardenal Mercier Hace el código Social de Malinas Es decir Él tiene oportunidad De escuchar Y de asistir A conferencias Maravillosas En aquellos años Y a llegar Entonces A Costa Rica En el año 1928 Graduado De médico Y con unas Grandes ilusiones Y grandes deseos De luchar Por su país Se encuentra La realidad Que vivíamos Y es ahí Donde empieza Su carrera política Y sus luchas Para llegar Al gobierno Para llegar A hacer la transformación Maravillosa Que no Comienza El regidor Sí El regidor municipal Es presidente De la municipalidad De San José Después fue diputado Fue presidente Del congreso En aquel entonces Y llegó a ser Bueno Presidente De la república En 1940 Entonces Era un hombre Que venía ya Total Tan es así Que lo primero Que hace En el gobierno Es crear La universidad De Costa Rica El doctor Calderón Durante toda su campaña Y cuando regresa A Costa Rica Empieza a predicar Que él iba a hacer eso ¿Quién era el doctor En ese momento? El doctor era el médico De las clases Más importantes Del país Era el niño Mimado De la sociedad Costa Rica Y también De las más pobres No, pero en ese momento En ese momento Digamos Cuando el doctor Regresa El doctor Fue el médico De las familias Tradicionales De Costa Rica El agente de dinero En todas esas casas Lo recibían Con enorme cariño Era uno de ellos ¿Verdad? Pero en general Era una familia Además tradicional Desde el punto de vista Familiar Y etc. ¿Verdad? Y él empieza A predicar eso Y una gran parte Del capital del país No le creyó Al doctor Que efectivamente Él iba a hacer Lo que estaba Dispuesto a hacer ¿Verdad? Y muchas veces Él me contó Me comentó Que había lugares Casas En las que él Prácticamente Tenía un plato Ahí en la labor El almuerzo En toda esa campa Para que llegara A almorzar Cuando quisiera Porque esa era La relación De amistad Que tenía Y cuando vino El código Del trabajo Y la reforma Social Muchas de esas Casas no pudo Volver ¿Verdad? Porque esa gente Ya consideraba Al doctor Un traidor A su clase Social Pero el doctor Había dicho Desde el primer día Y él siempre me decía Yo siempre dije Lo que iba a hacer Nunca engañé a nadie Desde el primer día Yo dije Que iba a hacer Todo lo que hizo Digamos en esa etapa También de los años Treinta Que no había llegado A la presidencia Y que estaba En relación Con todas esas familias Porque él pertenecía A ese grupo También Bueno Él fue Jefe de cirujanos Del hospital San Juan de Dios Fue miembro De De La Junta Contra el cáncer Fue Miembro De la directiva Del sanatorio Durán Y atendía A la gente Muchas veces Gratuitamente E incluso Repartía medicinas En forma gratuita Tanto que Llegó a que la gente Le llamara El doctor bueno Era como El doctor bueno O el doctor de los pobres Así se le conocía El doctor Y como decía Rolando En su discurso De toma De posesión Cuando llega A la presidencia Él anuncia Todo lo que va a decir Todo lo que va a hacer No dice Sino que Anuncia Toda la obra Que va A realizar Muchos Después Se quieren Arrogar Que han Participado De eso Pero Él tuvo El valor Y la fuerza Para hacerlo Porque Era enfrentarse A un A lo que era Costa Rica Había que cambiar Costa Rica Y él cambió Y él cambió A Costa Rica Recordate que En el discurso De inauguración De la presidencia Él dijo Claramente Que iba A Formalizar Su gobierno Bajo la Ejegida De la Cristianismo Social Que iba Contra A todos Los principios Del liberalismo Que entonces Existía En Costa Rica Desde 1888 De tal manera Que fue un cambio Sustancial Y Realmente No fue Solo Las palabras Sino El hecho Y que tuvo El valor De hacerlo Y en el libro Este El hombre Y el gobernante Frente al problema Social costarricense En algún momento El doctor Dice expresamente Que él sabía Lo que eso Le iba a significar Él sabía El precio Que iba a pagar Por la reforma Social Porque sabía Que eso Le iba a enemistar Con sectores Poderosos Del país Que nunca Le perdonaron La reforma Social Porque eso Es una realidad Yo me acuerdo Que en 1951 Se fundó La caja De su Rústula Social En noviembre De 1950 41 O sea Hace ¿Cuántos años? Pero algo Muy importante En esto Sí Ya van a ser 80 También En todo esto Recordemos Que mi padre Le pide Al doctor Padilla Viajar a Chile Mucho antes De noviembre Del 41 Para que estudiara El sistema De seguridad Social chileno Ya en un país Latinoamericano Para armar La ley De la caja Costarricense De seguro social O sea Que desde Pocos meses Después De haber asumido La presidencia Ya se estaba Preparando La creación De la caja Costarricense De seguro social Pero además Hay una reforma Importante En la caja De seguro En 1943 Así es ¿Por qué? ¿Por qué se hace Esa reforma? Porque había quedado Abierta La posibilidad De que los fondos De la caja Seguro social Pasaran Al presupuesto De la república Y entonces Ahí se cerró Completamente Esa posibilidad Con la nueva forma De la nueva versión De la caja Costarricense De seguro social Yo creo que Bueno Es que todo fue Tan importante Pero lo de la universidad Fue extraordinario El cambio Que ocasionó En Costa Rica Eso Toda Esta etapa En que la clase media Ha jugado Un papel importante Y ha crecido Y políticamente Juega un papel Pues nace De la universidad Definitivo Si la clase Si la universidad No hubiera clase media En este país Exacto La gente no podía estudiar La gente no podía Sacar una profesión La gente pudo Solamente los ricos Iban a estudiar afuera La gente empezó A sacar una profesión Aquí con el doctor Que era la universidad Yo quiero decir Una cosa Sin embargo Que usted decía Rolando Perdóneme Me impresiona mucho eso De que un político Tuviera la capacidad De tomar una decisión Que en el momento También le causaba Conflictos Y enemigos Para siempre Si claro Y el doctor Lo sabía Esas son decisiones Muy fuertes El doctor Lo sabía El doctor Nunca Dejó De estar claro De que la reforma Sobreval Iba a significar A él La enemistad De un sector Importante Del país Que no quería Que se produjeran Esas reformas Que como dice José Francisco Cambiaron Este país Este país Es un país Antes del doctor Calderón Y otro Y otro país Después del doctor Y lo dijo Porque en ese retrato Que estamos tratando De hacer Emocionalmente Tuvo que haber tenido Consecuencias en él Aunque parece Por lo que me dice Don Rafael Ángel Era un hombre Tan blindado Que era capaz De seguir adelante Sin que la gente Lo notara Él estaba absolutamente Convencido De lo que estaba haciendo El doctor El hombre Estaba absolutamente Convencido De que esa era Su misión Y por lo tanto Tenía que hacerlo No importa el precio Que hubiera que pagar Había que hacerlo Y lo hizo Y él estaba Muy muy consciente De todo lo que estaba haciendo El valor Que había que tener Para hacer eso En ese momento Y a lo que enfrentaba Yo creo Que esa es una Característica Que hay que señalar Claro Hubiera sido Mucho más cómodo No meterse en eso Exactamente Y claro Que había habido Antes Algunos intentos De leyes O luchas De los trabajadores Bueno Pero ¿Quién hizo eso? ¿Quién se tomó El valor Digamos Como para realizar Una obra Tan trascendente Y que cambiara El país? Pero llegamos A un aspecto Que es Sustancial ¿Cómo este hombre Pudo lograr Que la iglesia católica Se reúna Con las fuerzas Marxistas Del país Para hacer La parte Importante De la reforma social Esto solo Un gran líder Lo puede hacer No es cualquiera Que puede hacer eso Claro Sí En el mundo No hay Ninguna experiencia De que se hayan reunido Los católicos Hablando de negociación ¿Verdad? El doctor era tan Gran negociador político Que logró Que la iglesia católica El partido Comunista Y el partido Repulgado Se hundieran Para poder Llevar adelante La reforma social Yo quiero decir También Porque Yo Mencionaba Algunas cosas Digamos Confrontativas A mí me tocó La suerte Siempre le doy Gracias a Dios De ser uno De los diputados Que presentó Y votó El benemeritazgo Del doctor Calderón Así es Poco después De que el doctor Falleció En el 74 Nosotros presentamos Un proyecto Para declarar Benemérito De la parte Del doctor Calderón La mayoría De la asamblea Legislativa Estaba compuesta Por gente Que había sido Enemiga Digamos Del doctor Calderón En esos años Turbulentos Del 48 Ahí había Significativos Dirigentes Del partido De liberación Como don Daniel Oduber Y como Luis Alberto Monge Por ejemplo Y como se llama Y hubo Un ambiente De Gran consenso De que Era justo Y que era Absolutamente Una deuda Que el país Tenía con el doctor El hacerlo Benemérito De la patria Y yo recuerdo Que a mí me tocó Hablar sobre eso Y entonces Yo hice Un discursito Corto Que lo titulé De traidor De la patria A benemérito De la patria Porque el doctor Calderón Había sido Declarado Traidor De la patria Por la junta De la república Lo declara Traidor A la patria Por un gobierno De facto Por un gobierno De facto Y los mismos Que lo declararon Traidor A la patria Lo hacen Benemérito Porque vea Lo que señala Don Rolando El presidente De la república En ese momento Era don José Figueres El presidente Electo Del país Era don Daniel Oduber Y el presidente De la asamblea Era don Luis Alberto Monge Y lo declara Benemérito De la patria Y yo creo Que la historia Lo está reconociendo Han pasado Como 80 años Como dice Rafael Ángel Y Ya se van Aclarando Los nublados Del día Y ahora Estamos muy aclarados Pues no creo Estos años Han sido Feos La guerra Del 48 No terminaba Tan rápidamente Todavía Había odios Todavía Había muchos recuerdos Y ahora Yo creo Que a estas alturas Si ya se va Viendo Que papel Jugó Cada uno En la historia De Costa Rica Y por supuesto Que el doctor Ocupa El principal papel Para ese cambio Hay algo muy importante Somos leales En este momento A ese reformador social Y a su legado En este momento ¿Como país? Si Bueno Yo creo que Que ha sido El país Es decir Es una obra Que se ha mantenido Sólida Digo porque La caja Y las garantías De algún modo En algún momento Se ha sentido Igual que la universidad Yo diría que ha habido Un apoyo Importante Del país Realmente A todo el estado Social de derecho Y dentro del estado Social de derecho Lo más importante Ha sido La reforma social Ahora Que estén en problemas Que tengamos Dificultades En la caja Del seguro Hoy en día Que son arreglables Que surjan Dificultades En la universidad De Costa Rica Bueno También son arreglables Es decir Pues yo creo Que el país Como tal Ha sido leal Y por lo menos Cuando Las fuerzas Políticas Estaban En manos De liberación Nacional Y de los Social Cristianos En tantísimos Años Es decir Mantuvimos siempre Un apoyo Permanente Al estado Social de derecho Y más bien Mejorándolo ¿Hay alguna aspiración Que haya tenido el doctor Que se las haya comentado A ustedes En algún momento Y que ustedes todavía Ven Que son cosas Que necesitamos Cristalizar En nuestro país En este momento Bueno Uno Uno siente Que hay un legado Que tiene que ser Para nosotros Que tuvimos Participación En ella Una parte Responsable En nuestra vida Nosotros no podemos Traicionar Al doctor Calderón Guardia Si fuimos Colaboradores De él En toda La intensidad Porque Él nos dejó Un mensaje Que tenemos Que seguir Manteniendo Mientras vivamos Puede haber Dificultades Puede haber Cosas Que corregir Pero Pensar Que desaparezca La caja Costa Rica Pensar Que desaparezca La universidad De Costa Rica Es imposible El código El código De trabajo No son cosas Que se pueden Mejorar Que se pueden Cambiar Que se pueden Mejorar Que se pueden Actualizar Pero que ahí Están Y están Para la historia Y nunca Se van a eliminar Ni van a sufrir Un deterioro Eso está muy Erraigado En el alma Nacional Profundamente Y además Si desapareciera La caja Costa Rica De seguro social ¿Quiénes Se benefician? Porque eso No va a pasar Este país No permitiría Unos interés Que no representan El pensamiento De Dococa De un guardia Si desapareciera La caja De seguro social ¿Quiénes? Se desapareciera Están demasiado Arraigados En el alma Nacional Esas instituciones Como para que Siquiera Puedenlo pensar En que puedan Sufrir Tienen las dificultades Normales De toda organización Social y política Pero de ahí en adelante Nada más Es que los tiempos Cambian Es otra La realidad En este momento Y todo Puede haber cambios Pero ya como Institucionalmente El país Está Arraigado En esas reformas Si usted tuviese Su papá De frente Hoy ¿Qué le podría decir? Y tal vez Si le puede hablar A la cámara Como si verdaderamente Se expresara De frente Bueno Es sumamente Difícil Es un tema Sobre todo Porque me gustaría Que le dé un mensaje A la audiencia De cómo se trataría Un padre Con un hijo Que casualmente Está orgulloso De su legado Hoy Le tratamos de hacer De algún modo Un homenaje Imagínese Yo empecé Mi discurso Del 8 de mayo De 1990 Señalándole Al país Hoy hace exactamente 50 años Es decir Yo creo que La reivindicación De él Como ser humano Como gobernante Como persona Se le dio Con el beneditazgo Como bien lo señala Don Rolando La Cleaca Pero yo siento Que la reivindicación Política Del calderonismo Se la dimos Con el triunfo Del 90 Y con haber llevado A cabo Un muy buen gobierno Que al final Del mismo Dejó al país En los niveles De pobreza Más bajos De la historia Y que colocamos A Costa Rica En el primer lugar De desarrollo humano De toda la América Latina Al final De la administración Calderón Un 90 94 Entonces yo Lo que le diría Es que Logramos La reivindicación Del calderonismo Como tal Pues El doctor Calderón Guardia Fundó todo Movimiento Que todavía Existe Y que está En el corazón Casualmente De cuatro panelistas Que hoy han hablado A flor de piel Sobre ese gran reformador Yo quisiera que Cada uno Le pueda dar Un agradecimiento Al doctor Porque para el canal Es muy importante Juntarlos a ustedes cuatro Para hablar de él Y me gustaría Que le puedan dar Un agradecimiento A ese doctor Y que nos quede Como un recuerdo Casi imposible De borrar De aquella historia Que hoy todavía Disfrutamos Y que Aunque Constantemente Se pueda ver atacada Coincido con Don Rogelio Que debemos de seguir Defendiéndolo a muerte Para poder Sostener Ese país Como lo hemos podido Disfrutar Don Rolando Bueno Yo como persona Tuve la oportunidad De decírselo en vida Y se lo puedo repetir Ahora Tengo una veneración ¿Verdad? Por la memoria Del doctor Calderón Para mí El doctor Calderón Es el inspirador De toda mi vida Política Pero como Costarricense Tengo que darle Las gracias Al doctor Gracias por todo Lo que hizo Por Costa Rica Por la manera Como transformó Ese país Por el sacrificio Personal Con que pagó El esfuerzo Por cambiar A Costa Rica Como la cambió Radicalmente De manera que Hoy Aprovecho Y si él me está viendo Desde el cielo Sabe Que vivo eternamente Agradecido Yo estaría Casi seguro Que ve Canal 15 Don Rogelio Un mensaje Para el doctor Dice que El doctor Sigue vivo No murió Su obra Es permanente Y perenne En la vida Institucional del país Algo así Como la obra De don Juan Rafael 20 Y siglo 19 Comenzando Con su obra Su padre El doctor Calderón Muñoz Que hay que Es importante Pensar Que cuando Publicaron Esa Revista O periódico Que aludea Rafael Ángel Se había Producido La Encíclica De León 13 Y basado En eso Era La lucha Que existía En Costa Rica En ese momento Entre el partido El partido Que se fundó Por partido La Unión Católica Y las Fuerzas Positivistas Que en ese Tiempo Eran Parte Del proceso Del proceso Jurídico Y Del liberalismo Entonces Ese Mecanismo Cristalizó Con el gobierno Calderón Guardia En 1940 En su 40 Así que Así que ¿Cómo le diría Un hombre De radio Al doctor? Muchas gracias Cuéntame Bueno No Yo creo Que como Costarricenses Hay que agradecerle Dos puntos De Desde dos Perspectivas Como un ser Humano Pues Por su Bonomía Por su Don de Gente Por su Manera De relacionarse Con su Pueblo Merece Todo el cariño Y admiración Y también Pues Por la gran obra Realizada Eso es lo Fundamental Que eso Pasará A la historia Y es Uno de los hombres Que Durante Mucho Mucho Tiempo Será recordado Por el pueblo Costarricenses Pues Hoy tratamos Entre 60 De traerles Desde la vida Política El retrato Del doctor Calderón Guardia Me siento muy contento De poder Juntar a cuatro Personas Abogados Hombres de Política Que pudiesen Hacer ese Retrato Y casualmente Yo lo único Que le puedo decir Al doctor Es que también Estoy agradecido Con él Porque si Él no hubiese Hecho la Universidad De Costa Rica Nosotros No estaríamos Acá Contando Desde el Canal 15 Universidad De Costa Rica Que la Televisión Se pueda Hacer Con sentido Como ustedes Saben 360 Sierra Con un Sonidito De canción De fondo Pues Él también Es culpable De eso Porque Él ocasionó Que en Costa Rica La música Llega a nuestros Corazones Y nos haga felices Así que Disfruten siempre La Orquesta Sinfónica Nacional Que también Es su obra Muchas gracias Por estar con nosotros Chao Sincronización